Soy Joana, soy de Argentina y vine a este foro porque me parece muy interesante. Hay muchas propuestas y mucha gente muy importante que aporta grandes teorías y grandes pensamientos en este contexto tan complicado para toda Latinoamérica. Así que por eso y ahora para ver a Abuelas de Plaza de Mayo, que siempre en las bancos.